El BAM sigue recorriendo Colombia, llegamos a Tunja para continuar con el proceso de visibilizar talentos así como seguir fortaleciendo la industria audiovisual y contenidos que se desarrollan en Boyacá, generando nuevos espacios de negocios y de encuentro para creadores, productores, entidades y aliados del sector audiovisual. Seis talleres, siete masterclass, dos espacios de relacionamiento, tres mesas de networking, seis mesas redondas, más de 200 participantes, dos universidades aliadas, más de nueve entidades unidas con un objetivo, potenciar el talento audiovisual boyacense. Gracias, Industria Audiovisual Boyacense, nos permitimos construir en colectivo, porque el mundo es de los que insisten, sigamos haciendo BAM.